¿Qué tal capueras? Una pregunta que recibo frecuentemente es ¿Cómo armo mi birimbau? o ¿Desarmé mi birimbau y no lo puedo armar? Bueno, hay muchísimas técnicas, yo solo voy a enseñar una, entonces vamos a verlo. Lo primero que voy a hacer es asegurarme que mi arame quede justo a la mitad de mi birimbau, que quede justo aquí a la mitad. A veces se corre y hay gente que lo arma así, por error, y pues para tocarlo es más difícil. Entonces voy a asegurar que mi arame quede justo a la mitad en la base del birimbau. Una vez que la tengo ahí, a veces lo tengo que acomodar desde aquí, lo puedo acomodar con el pie, haciéndole así, así, ¿sí? Y estoy seguro que está a la mitad. Ahora lo que voy a hacer con lo que yo hago es, yo he visto mucha gente haciendo esto, lo cual funciona, no está mal, pero lo que yo hago es, de hecho, poner mi rodilla en medio del birimbau, ¿sí? Una vez que tengo mi rodilla en medio del birimbau, estoy, no estoy paralelo al birimbau, pero estoy cruzando el birimbau. Entonces, cruzo aquí mi pierna, luego pongo el arame justo encima, ¿sí? Y lo que hago es, jalo el arame hacia abajo y el birimbau hacia mí, ¿sí? Solo, sencillo, una vez más, jalo el birimbau hacia mí y el arame hacia abajo, ¿sí? Birimbau hacia mí, arame hacia abajo. Mis dedos están abiertos y ahora lo que voy a hacer es, voy a agarrar el arame con los dedos, una vez que lo tengo en la posición que lo quiero, ¿sí? Lo agarro así, el dedo, el dedo pulgar va a presionar el arame por arriba y agarro el arame con todos los dedos. Después doy la vuelta y ahora agarro la parte de abajo del arame. Después le doy la vuelta a la cuerda, la cuerda, hasta que llegó un momento en que pongo la cuerda a través de ella misma y le doy vuelta, aprieto en la misma dirección que va dando vuelta la corda. Y ya está armado el birimbau, ¿cierto? Luego, para asegurarme de que esté tenso, le voy a pegar en el suelo tantito, ¿sí? Una vez que lo tengo ya así, lo que voy a hacer es voy a agarrar mi cabaza y la voy a poner, en este caso, con el nudo hacia mí. Cuando el birimbau, el arame está en mi mano izquierda, el nudo va a estar mirándome a mí. Lo deslizo. Y esto es para cuando tenga que tocar el birimbau, el nudo no esté en mi camino, ¿cierto? Entonces, ahí está, armado el birimbau. Vamos a ver. Mi arame, si mi arame está chueco, ¿sí? Lo puedo ordenar con mi pie, haciendo así, ¿sí? Para que quede al centro, ¿eh? Entonces, esa parte, el arame ya está al centro, ¿cierto? Si tu birimbau es nuevo, no va a tener una marca, si ya es usado, pues tendrá una marca donde va en medio. La posición de la rodilla, pues, vamos ahora a la parte que a veces es un poco más difícil, que es la parte de arriba. Aquí, voy a recargar mi birimbau en la palma de mi mano, casi en donde comienzan los dedos. Ya que tengo mi rodilla en medio, voy a poner el alambre por la parte de arriba del birimbau y por la parte de adentro de mis dedos. Ahora, lo que voy a hacer es jalar el birimbau, en este caso con mi mano izquierda hacia mí, presionar con la rodilla y jalar con la mano derecha el arame hacia abajo. El birimbau hacia mí, el arame hacia abajo, ¿sí? Con una poquita de presión en la rodilla. Ahora, presiono a donde lo quiero, ¿sí? Y lo que voy a hacer es presionar aquí, ¿cierto? Y ahora voy a abrazar el arame, ¿cierto? Lo voy a hacer aquí así, abrazar otra vez el arame. Y voy haciendo lo mismo, bajando con el cordón. Hasta en algún momento voy a pasar el cordón por debajo del mismo cordón, ¿cierto? Y después lo voy a jalar hacia mí. O en la misma dirección en que estoy dando, en que estoy enredando el cordón, ¿cierto? Entonces ya está. Ya está el birimbau. Solo le doy un golpecito. Y ahora lo que voy a hacer, la cabaza una vez más. Cuando el arame está a la izquierda mía, el nudo va a quedar hacia mí, ¿cierto? Para deslizar la cabaza hacia abajo, voy a presionar el arame y deslizar la cabaza, ¿sí? Entonces, la idea es que el nudo quede hacia mí, cuando lo estoy armando, y el arame va hacia la izquierda, para cuando toque, el nudo quede del lado, donde no estoy sosteniéndolo y no me estorbe para tocar. Y ahora estoy listo para tocar. La altura de la cabaza en el birimbau realmente no depende más del sonido que tú quieras. Para mí, este sonido es bueno. Pero vamos a decir que siento que quedó muy, muy agudo, entonces tengo que bajarlo un poco. Lo que voy a hacer es ir a la parte de arriba y la cuerda la voy a aflojar en dirección contraria de donde lo estaba enredando. Entonces, cuando la estaba enredando era para acá, ahora voy a ir para allá. Entonces, voy a agarrar la parte donde está la presión y voy a hacer una rotación al lado contrario. Y ya que se movió un poquito, pues ahora vuelvo a jalar la final de la cuerda hacia la dirección donde la enredé. Con esto, la tensión en el arame es diferente ahora y el sonido de mi cabaza va a ser un poco más, un poco diferente también. Entonces, en realidad, el sonido del birimbau va a depender de la tensión, de la tensión del arame, de la altura de la cabaza y es cuestión de gustos. ¡Gracias! ¡Gracias! Perfecto. Entonces, nos vemos en el próximo tutorial. Espero este le sirva un poco para poder armar sus birimbau. ¡Hasta luego! Como último consejo, recuerden desarmar su birimbau. Eso va a hacer que tenga una vida más larga y les va a ayudar a practicar armar y desarmarlo. Recuerden, presionen el alambre para deslizar la cabaza. Y se hace lo mismo que se hizo cuando le querías quitar un poco de tensión, ¿cierto? Nada más se jala este hacia allá y se afloja. Y ahora el arame está completamente relajado. Ahora lo puedes dejar ahí y poner tu cabaza. Para que lo puedas transportar. Ahora sí, ese era el último consejo. Chao.